Este caracol no es un alien. Es el parásito Leucoslodirium paradosum, que está apoderándose de un indefenso y ya condenado caracol. Estos parásitos usan la humedad de los caracoles para que les lleven a su verdadero objetivo, las aves. Se aprovechan del cuerpo translúcido del caracol para llamar la atención de las aves moviéndose y produciendo llamativos colores. Es un proceso asqueroso, pero funciona. Las aves pueden verlos con mucha más facilidad.